Eduardo, ¿cómo ves esta Avenida del Medio? Mirá, yo no me gusta llamar la Avenida del Medio, yo la llamo como una tercera posición. Cuando uno analiza este fenómeno de la polarización, que más es una cuestión impuesta desde la oferta política, pero no tanto cuando uno está en contacto con los vecinos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, que en gran parte, por supuesto, se sienten absolutamente defraudados y desilusionados con el momento en el cual está viviendo la Argentina. Pero que tampoco buscan la solución en el pasado. La mayoría de la sociedad tiende a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Está en nosotros poder ofrecer ese camino. En la vida en sí, ¿quién nos dijo que solo hay dos salidas para cada vez que tenemos una disyuntiva? Siempre hay una tercera posición, una tercera puerta para poder abrir. Y creo que también es el ejercicio que nos tenemos que hacer los propios argentinos, de poder visibilizarla para poder salir de esta coyuntura que realmente le hace muy mal a la Argentina. Veníamos escuchando la radio, ahora venimos de Trenquelau, que nos vemos en América y en Villegas. La verdad que lo que se escucha hablar a los políticos son todas peleas, todas chicanas, todas zancadillas, pero que nada tienen que ver con los problemas de la gente. El problema habitacional, que está en Junín, que está en Bolívar, que está en Bahía Blanca o en Mar del Plata. Las un millón y medio de familias de la provincia de Buenos Aires que no tienen vivienda propia. Que cada vez que arranca el mes y tienen que pagar el alquiler, duele y muchísimo. Y ninguno de ellos, como hoy nos decía María en Trenquelauken, no nos dicen, necesitamos una vivienda regalada. No, el acceso a poder pagar una vivienda propia, la facilidad de pagar una vivienda. O un lote con servicio, por eso propongo un banco de tierra en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puede ser una provincia tan extensa que no exista la facilidad de acceder a un lote con cloaca, con agua? Entonces, ese va a ser mi recorrido. Quizás es el sesgo de haber sido intendente. Yo tuve la posibilidad a los 32 años de ser intendente y allí hacer muchas cosas. Y más lindo aún cuando a los 36, gran parte de mis vecinos me volvieron a elegir. Ojalá tengamos la oportunidad, en tanta confrontación y en tanta agitación que hay en el país, de poder entrar a los vecinos de la provincia de Buenos Aires con ideas concretas que en definitiva las vamos a poder llevar a la práctica. Ahora, Vali, una de las cosas pendientes que tienen los gobiernos en la provincia de Buenos Aires es esto de la vivienda, como decías, también. ¿Y qué otras cosas ves que no se están haciendo o que se hicieron y se hicieron a medias? La salud. La salud, como médico, la verdad que la salud pública deja mucho que desear. Ahora tenemos excelentes profesionales, médicos y enfermeras. Ahora los hospitales realmente están carentes de mucha infraestructura, de insumos. Necesitamos urgente un programa de primera infancia y esto es posible porque además es mucho más barato de lo que se está haciendo hoy. Un programa que pueda garantizar la buena nutrición de nuestros niños. No podemos pensar en un futuro distinto y mejor si nosotros no garantizamos los primeros mil días de los niños. Un programa de detección temprana de autismo. Esto también es posible y es viable en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que vienen años de sentido común. Si la sociedad se detiene un momento para la pelota, visibiliza, ¿qué está diciendo cada uno de los dirigentes que tienen o que están pensando en gobernar la provincia de Buenos Aires? Estoy convencido. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil porque somos y por eso también agradecemos cada vez que los medios nos dan esta oportunidad de poder hablar. Seguramente hoy muchos a mí me ven por primera vez y escuchan mi voz y escuchan mis ideas. Estoy convencido que en tanto y en cuanto podamos recorrer la provincia y ir llevando este tipo de ideas, la sociedad va a ir conectando y nos va a ir acompañando. ¿Sos muy joven? ¿Qué edad tenés? 40 años. 40 años. Pero comenzaste con 32 años en la gestión. ¿Y qué quedó de ese médico? Yo digo que todos me preguntan. ¿Posigue ese médico? No, pero tiene que ver con proteger. Quizás el día que la política tenga más empatía, uno cuando es médico, la relación y el vínculo médico-paciente es lo más importante. Mi viejo también es médico y si hay algo que me enseñó fue eso. Me decía, Vali, cuando atiendes a alguien más grande, es tu viejo o tu abuelo, la misma edad tu hermano, más chico tu hijo. Quizás los dirigentes políticos que tanto se han alejado de la toma de decisiones, de los verdaderos problemas de la sociedad, si tienen esa empatía, las cosas serían distintas en todos los órdenes. No solamente cuando hablamos de los más indefensos, los más desprotegidos como pueden ser los niños, sino también cuando hablamos del productor o del industrial. Hoy el dueño de un tambo nos decía de la necesidad de poder tener acceso al crédito para poder mejorar la infraestructura de ese tambo. Entonces, también tiene que ver con eso. ¿Cómo no podemos tener un banco provincia, justamente en Buenos Aires, que pueda, desde el directorio, tomar decisiones que estén orientadas a acompañar y apoyar la productividad y el desarrollo? Nosotros necesitamos eso para el interior, para tener oportunidades de trabajo, para disminuir el desarraigo, que nuestros jóvenes no tengan que estar pensando en buscar oportunidades fuera de nuestras ciudades del interior. Un proyecto fuerte de descentralización de la educación. Esto es importante. Junín, como cabecera de ciudad, impactando sobre las ciudades que están alrededor, de poder tener carreras universitarias que impacten, que le den oportunidad a los jóvenes, pero que al mismo tiempo tengan que ver con el perfil de desarrollo que queremos para nuestra provincia. Y estas son cuestiones que tienen que ver con cómo se administran hoy los recursos económicos. Bienvenidos y el día de mañana tienen más recursos la provincia. Pero mi plan, mi proyecto y mi propuesta tiene que ver con los recursos que vamos a administrar el próximo año, haciendo un cociente de incremento en proporción a lo que se está administrando hoy. Porque este es otro tema importante. No se dejen engañar. Digo, pisar nuevamente, tropezar la misma piedra, no tiene sentido que las propuestas tengan una correlación respecto al recurso que en definitiva se va a administrar durante el año 2020. ¿Estás de acuerdo con las PASO? ¿Habría que sacarlas? ¿Habría que modificar? Me parece que esto nos deja una enseñanza. Este año que todos los frentes políticos hayan presentado candidaturas únicas, me parece que no tiene sentido. La inversión que hace el Estado para una elección de estas características es muchísima plata y la verdad que podría estar destinada a otras cosas. También es cierto que el debate fue tarde. Cuando se quiso modificar las PASO, me parece que el proceso electoral ya se había lanzado y era como cambiar las reglas de juego. Creo que pasada esta elección, entre otras cosas, se pueden debatir estas cuestiones. Si va a haber presentación de candidaturas únicas, no tiene que haber PASO. Claro, tendría que haber una modificación. Exactamente. En ese sentido, por lo menos una modificación. Exactamente. ¿Quiénes te acompañan aquí en Junín? En Junín, bueno, tenemos dos candidatos. Por un lado está Ruiz y también está la candidata Borsani. Así que nosotros estamos respetando mucho este momento de un proceso justamente electoral, donde en este caso puntual, en la ciudad de Junín hay PASO. Y por supuesto, estamos tratando también de promocionar fuertemente la figura de Roberto Lavagna. Yo creo que es justamente un nombre que nos viene a dar una oportunidad enorme a los argentinos de poder salir de esta situación de agitación, poder parar la pelota y poder ir a una transición pacífica de los argentinos. Vienen por delante años muy duros desde el punto de vista económico, a partir de los compromisos asumidos por el presidente Macri, que hay que pagarlos. Y eso significa una dificultad enorme para la economía de la Argentina. Roberto Lavagna creo que nos da esa seguridad. Cuando tuvo la oportunidad de tomar decisiones en un momento muy difícil de la Argentina, lo hizo y lo hizo realmente muy bien. Y cuando se tuvo que ir, se fue. Que eso también es un valor, creo, que falta en la política. Aquellos hombres que ingresan, que toman decisiones, resuelven el problema y luego se pueden vincular nuevamente a lo privado. Así que estamos apostando a esta elección a promocionar también la candidatura de Roberto Lavagna como candidato a presidente. Eso ha sido muy valorado por la opinión pública, seguramente. Pero sí, lo que se le ha criticado un poco es haber dejado pasar una oportunidad. Digamos, por lo que decían las encuestas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que hay que remontar esta situación, ¿no? No. Recién empieza. Yo digo que es una ultramaratón. Es una ultramaratón que hay que correrla todo. Hay que recorrer cada punto de la provincia. Roberto, esta semana, arranca también con todo en San Juan con Juan Manuel Lurtubey. Y la idea es poder conectar con la sociedad. Vuelvo a repetir, esta polarización que muchas veces se muestra, donde solamente hay dos fuerzas, eso no es así. Existe un espacio político que es Consenso Federal que está proponiendo algo distinto. Que en la provincia de Buenos Aires, puntualmente, estamos hablando de los temas que realmente importan a la sociedad. Y estamos convencidos que tanto y en cuanto nos escuchen, nos conozcan, van a acompañarnos.